¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué te quiero, te quiero bendecir? ¿Cuál es el final? Yo te llego a las novelas malditos al momento qué estúpidos yo eran y qué cursí lo que siento pero que volverás justo en mi capítulo final No Corazón de tu lado, no te vi un pintero y luego tengo que llorar Tengo que largar y gritar, no te digo que no te quiero, quiero regresar Tengo que largar y gritar, no te quiero, quiero regresar Tengo que largar y gritar